¿Qué tal? Les saluda Claudia Rodríguez, hoy a las 6 se anuncia una nueva acción a la línea azul del trolley. Verá como este proyecto facilitará el transporte de miles de personas. Además, seguimos el recorrido del Papa Francisco por Brasil, lo último a las 6. Noticias Univisión San Diego te trae las noticias más relevantes a San Diego. Por eso somos el noticiero local número 1 sin importar el idioma. Noticias Univisión San Diego, contigo. Noticias Univisión San Diego